Así nos llevamos un poco tarde porque queremos ir a Barras y a Presa, a Cedillo. Y tardamos un poco. Pero ahí está un estado, ¿no? No. Porque hay palro... Pero hay un dile... Palro casi más portugués, portugués que... Sí, más portugués. ¿Cómo... ¿Cómo identifican o de Cedillo? Como si fuese... Que una cosa... Se conoce más que aquí. Aquí palro al ento español. Oye, ¿dónde vas? Esto y esto y lo otro. Pero luego palro como si fuera portugués, pero... Pero no sé... Unas cosas así, otras más. No acaba de ser portugués. No es como volver a hablar un malpiqueiro. No, no. Y se conoce más o de Cedillo Si están parrando con alguien. Aunque suese español... Se nota que son de ahí, de ahí. Es decir, ¿mesmo...? Vale. Mesmo cuando lo falan... Español, castellano... Teñen un deje, como digo, ¿no? Sí. Sí. ¿Tón? ¿Dónde vas? Ah, pues mira, voy aquí, voy allí... Pues... Claro, no tenemos tiempo ahora para parar. Trataremos de ir dentro de unos meses o para o ano que ven. No a siguiente fase del proyecto. Pero... O que me dijeron es que... Falaban un poco como falamos los galegos cuando falamos castellano. ¿No? Pero que es de Galicia. No, no, no. Es de Galicia. Sí, sí, sí. Él es de Galicia. Sí, sí. Eso de Galicia, él es de... parte de Lisboa. Vamos entonces antes do... do idioma, do que se fala aquí. Mais o menos coincide a su opinión, con lo que nos dieron otras personas, de que es una cosa distinta. Por un lado, non é español, non é portugués, e non é... tampouco que se fala en cedillo. Nada. Tambén deron esa referencia de Valverde, para o norte de Cáceres, que ten un parecido. Falan mái... tiran mái a Portugal que para cá. Que aquí. Entendemos todos. Sí, sí. Pero tiran eles, tiran mái para Portugal que para aquí. Le echan mái, será que están mái perto de Portugal que a nos? Vale. ¿Podés ser? Estarán mái perto igual. Claro que están mái perto. Iban andando. Sí. Pero... Un pouco mái. Iban andando. Cuando iban, ahora ya van andando. Ahora con Valse, se non se pode, claro. Hay un puente, se pasa. Bueno, pasase, sí. Oxe está aberto. Oxe está aberto. Pero en general... Hoy? Oxe é sábado. Oxe está aberto. O sábado e domingo. O sábado e domingo está aberto. Pero luego, despois nos outros días está fechado. Claro. Sí, sí, sí. Está ben. Ben, entón, é unha cosa así particular. Na altura, non sei, os pais, os avós, todos falaban ferreireño. Todos. Todo o mundo aquí falaban ferreireño. Vale. Da miña idade para atrás. Todos. Todos. Aunque si sabía parrar castellano. Ellos me sabían parrar iguaca aquí. Mi pai sabía parrar. Mi pai sabía parrar. Mi pai era portuguesa, pues mi joita, porque había. No sé. 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 No sé si no. Si se no lo parramos a ellas. Claro. Si se lo parramos a España, si se las choppas pues tampoco. Tengo dos fillas y las dos, pues, parro en España. No sabía este. Me puse entonces, cuando vivía el momen, a parrar a cuela y parrabamos los dos. Pero cuando lo sal. Ya con per zoa con las fillas, les parrabamos en castellano. Claro. Esa espanía. Una cosa fácil allá. Esa mudanza, ese fallar a los filhos en castellano, ¿por qué era? Porque dicen que había un mestre, veo un mestre aquí, y que le dieron reñir a los cachapos para que no palrearan No, pero vamos, ¿por qué? No, tú no, pero en aquella ocasión los mestres le reñían para que no palrearan en castellano Le metían los cachapos y algunos conseguían palrear en castellano y otros no, decían que no Y pocos, porque eso creo que hay bien pocos Para evitar problemas, ¿no?, en la escuela y tal, para favorecer la integración Claro, esto le tumbaba, porque no palrearan en castellano Y claro, tenían miedo y... pero bueno, muchas veces no... Y ahí quedó Porque parece que hubo una quebra, una ruptura de la transmisión Y cuando fue estos tiempos atrás andaba ahí para palrear igual que a gente y tú Pero bueno, después ya se dejó y ya no, gente, no ¿Y así actividades o cursos para aprender ferreireño o para aprender portugués? ¿O hubo así alguna iniciativa? Sí, un maverso Un maverso Un maverso, un maestro que era de aquí, ¿no? Y está, ahora está amado, me está pala para... Y el Agustín también Agustín, Agustín también Agustín... ¿Cómo se llama? Agustín... Agustín... no sé, Nevado Nevado Pérez Nevado Pérez Ese también Nevado Pérez, ¿eh? Pues Agustín no es, Agustín... ¿Cómo es? Agustín Zapatero Ah, yo creí que era el otro Ah, ¿os ha dicho el mote? Sí, sí, sí ¿O ha dicho el mote? No sé si el... No, aquí se lo habrá dicho Agustín Zapatero Agustín Zapatero Sí, sí Ese yo pensaba que era el... Agustín allá arriba Verzas O Verzas, Verzas, Verzas No, así Pero se lo decía... Eso no... Eso habla todo castellano Y además, era el maestro ese que digo yo Que se llevaba muy bien con esa gente Que eran todos de más categorías que los demás Ah, entonces había ahí un factor... Eh... De nivel... De estatus... Social, digamos Sí, además En el norte decimos os ricos... Y os probes Y os probes Entonces... Asociabase o castellano a rico Y o ferreireño a pobre O probes Pero él quería que todos padres eran... Castellanos Castellanos Sí, ricos y pobres Claro O que pasa es que... Como... Algunos chapos aceptaron Y otros no Claro Imagino que Una altura Tambén Pues... O posto da Guardia Civil Tiña moitas familias Oh, sí E viñan todos de fora Es decir, era gente que falaba castellano Porque... Porque eran castellanos ¿Por qué? ¿Por qué eran castellanos? Sí, sí Pues antes estaba... Estaba todo cheo Claro, ahí caben unas pocas familias Sí, porque... Esas ventanas que están fechadas Cada uno para acá Estaba todo cheo de guardias Cada uno con 4 o 5 fillos Si me imagino No, era mucha... Sí Muy un poder La Sato tenía 7 o 8 Muchísimos Muchísimos Esa escala cuando... Cuarta... Cuarta... Que había... Cinchía... La escala estaba chea Las 5 clases... Bueno, yo estoy hablando Yo no sé si puedo hablar, ¿no? Sí Sí, sí, sin problema Después... Después vamos contigo específicamente Pero sí, sí, puedes intervirse en problema Que no... No, que colegio Que antes las 5 clases No, las 6 estaban llenitas Sí Y ahora sólo hay 12 niños Esas de alante Son las dos escuelas Que ha habido siempre 12 no más que hay 12 niños Y antes estaban todas llenas Pero cuando yo iba a escuela Solamente estaban las dos Habla... Ah... Farro... Farrereño por lo menos ¿Cómo? Cuando él lo diga Yo no sé... No, tú hablas Pues él te está hablando así Vale, vale, vale Sí, sí, palre, palre Palre, palre Es que me da de la cosa Porque como... Yo qué sé... Ellos lo entienden, mamá Claro, claro Yo entiendo Yo entiendo Yo entiendo Yo entiendo Que acontece Entiendo que acontece Sí Está acostumada A palrar Só con determinadas personas No No, es la gente que sabe Palramos todas Todas las que saben Claro, pero claro Pero la gente que ven de fuera Que no sabe Es una situación extraña Eso... Sí En casa En casa habla castellano Sí, sí No, en casa Cuando estoy con la mamá Pues palramos así ¿No? Y cuando ven a Cachapos Y os enros y todo Pues ya Palros español Porque claro Te entende En todo Me mudan con... Castellano 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 Español O que queira Claro Entonces, de esa xeración para baixo Es decir, dos filhos Incluso, por lo que nos dijeron Da su xeración Os irmáns más novos Xan un palramo No Bueno, ellos no teñen mai hermanos Teñen una hermana Y ellos y se está Y a dos palramos igual Vale A dos palramos se... Y ellos teñen... ¿Para del bar? Sí ¿Para del bar? ¿Dónde habéis estado? Sí Esa tiene cincuenta y tantos años ¿No? Puri 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 Y su hermano Es mayor Pasi sesenta a lo mejor Pasi sesenta Y tampoco habla Pero porque su padre era... No era de aquí Claro, su padre no era de aquí Y entonces su padre hablaba de una manera Su padre hablaba de otra Y ahí andaban los muchachos Que no sabía como iba a dar Claro Y esa era... La cosa de... De montos... Montas... Familias Pues no ves, nos Nos éramos cinco Y... Y... Os cachapos son... Más pequeños Xano para arrimar que a nos Es que eso cuando éramos pequeñas Que... Que viñamos de Ascala Morábamos ahí arriba Y entonces Cuando viñamos de Ascala Nos decíamos Se las cachapas son más las otras Ose cuando cheguemos a casa Tengo que chamar a... Al Mois En vez de chamarle Mois Tengo que decir Mama Y... Y eso cuando llegaba a puerta Vi ya cualquier cosa Decirle Mama Pero... Llegaba a puerta y empezaba a... Ma... Mo... ¡Moi! Claro... Tú era capaz de decir Mama ¡Moi! 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 No, pero hay que... Son palabras... Son preguntas así medio complicadas Para saber... Como se dice... Para hombre, para mujer... Si hay un... Si son varios... Cuestiones así un poco gramaticas Que son un poco difíciles A veces de preguntar Vale... Zogro, zogra... Por ejemplo... O home que casa cunha filla... Eu teño unha filla... O home que está casado con ela... Sería o meu... Xenro Xenro Vale... E se for o revés... Eu teño un fillo... A muller que está casada con meu fillo... Sería a miña... Nora... Nora... Vale... Vale... Coinciden moitas cousas... Si... Con portugués... Pero tamén con galego... Xenro... Si... Si... Muy interesante... Lo que pasa es que... Ojo... Si amou fechada... No se entende moito... Ay... Portugueses tamén... Si... En un momento que va al Regacimiento 2, por ejemplo... Y cha 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 cha... No entende... No entende... Hombre... El matrimonio portugués... Que a él... Ella se va entendiendo... Se va entendiendo... Pero él... La rosa y... Y... Y Juan... Si... Son jovenes... Pero él... Va entendiendo un poco... Vamos... Yo... No... Yo lo entiendo... Lo que pasa... Uff... Es que si habla muy deprisa... Pues... Asa no... No se capaz de... Agarrarle las palabras... A unha cousa que me quedou... Dos nomes así... De parentesco... De familia... E... Cómo sería... O que en español é hermano? O me hermano... Me hermano... Iñe hermano... No... Me hermano... Me hermano... Me hermano... Iñe hermana... Iñe hermana... Miña na... Iñe hermana... Que no sabemos... Ah... Si... Vale... A parte de Cedillo... E a parte de... Iso que falábamos antes de Valverde... Ali o norte de Cáceres... E tal... Conhecen outros lugares... En que se fale... Algo parecido... Portugués... Mais ou menos... No... Do lado de aquí... No... No... Porque alguien nos ha dicho... Que por ahí... Por Valencia de Alcántara... En Valencia... En la Capilla... 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 San Pedro... Son localidades... Montiños, no? Como se diu en Portugal... Montiños pequeños... Aldeitas... Aldeitas... Aldeas... Son lugares pequeninos... Pero que... Claro que si... Ah... Vale... Falan portugués... Tipos de Cedillo... No... Toda xente... No toda xente... Arguén Parro... Tal vez os máis... Os de máis tiranes... Parro nacen portugués... Pero tamén saben... Pa... En Jola... Sí... Tambén... Sí... Esos pueblos... En Jola...